Amá, estoy bien cabronado contigo Ah, pues, ¿yo qué chingados hice? ¿Te acuerdas cómo te encargué unos zapatitos con las luces que brillan abajo? Sí, pues te compré tu tenis, cabrón Sí, pero no los que te encargué Sí, están más bonitos los que te compré Yo no puedo ir a la escuela con estos, amá ¿Y por qué no? ¡Eres tan chafas! ¿No vas a burlar todos los mocosos de ahí? ¡Pendejo, esos son Jordans! ¡Eso vale como 10 veces lo más que los que tú querías! No sé quién es ese güey Yo quiero pinche Scooby-Doo pintado aquí Te me lo vas a poner, cabrón, ¿ok? ¡Ni hace luces! Párale, Antonio Yo le voy a decir a mi maestra que me pegas ¿Y qué me van a hacer? Van a venir, policías, te van a arrestarte Te van a mandar para atrás de donde vienes ¿México? ¡No, el infierno! ¡No, el infierno! Gracias por ver el video.